El que canta es maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, andando por esos montes que en Salta se ha vuelto hachero, si va a voltear un quebracho llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho su sangre llora primero. Chilenito hay destellado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. En el vino que te duerme dormido llora tu pago. Chilenito hay destellado, en el vino que te duerme dormido. Chilenito hay destellado, en el vino que te duerme dormido. Chilenito hay destellado, en el vino que te duerme dormido. Chilenito hay destellado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. Chilenito hay destellado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. Chilenito hay destellado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. Chilenito hay destellad, en el vino que te duerme dormido llora tu pago.